Ormullo y orgullosamente puedo decir que somos parte de la Iglesia de la Unificación de Chicago, somos familias necesarias y estamos colaborando con la comunidad de Suala para compartir este mensaje verdadero que es algo que nos mantiene unidos siempre que se es como matrimonio. Y también en nuestro grupo hispano encontramos una gran familia espiritual internacional que no conoce de colores, de idiomas y de razas y que no tiene fronteras, a la cual invito abiertamente a cada uno de ustedes a que se unan al grupo. Agradezco también a los padres verdaderos por su trabajo incansable, por mantener las familias unidas y por mantener mi familia, especialmente nuestro.